¡Suscríbete al canal! Todo es anónimo porque te traemos tu top 3 de cosas que has hecho Pero te arrepientes, la gente se dejó venir con las confesiones más turbas que tienen en el fondo de su mente Así que si quieres saber qué es lo que la banda hizo pero se arrepiente Te invito a que te quedes a ver el episodio completo Todo esto y mucho más en la emisión número 82 de tu podcast favorito de fotos Gracias por escucharnos Y ahora sí ya estamos de regreso una vez más con su podcast favorito de fondo Como cada semana me acompaña mi amigo, esposo y productor Alan Sinue Bendita donde quiera que nos estén viendo, escuchando y observando Estamos nuevamente una vez más con ustedes en su misa semanal de su podcast favorito de fondo Bendiciones hijos míos, empiecen la semana con todo Ya viene la Eucaristía para todos ustedes, miren aquí está Oye, ¿se viene primero que nada los 5 minutos de paz, amor y solidaridad? Póngale condón que ya se viene Ajá, eso podría ser descripción de actividades sexuales, güey Con fines educativos, YouTube Me lo ahorro, güey Ah, ¿te acuerdas cuando dijiste en la entrevista de Revista Influencer que YouTube se podía subir porno? Ajá Y la magua Romero así, ¿a poco sí? Me equivoqué de carrera yo No, sí se puede, o sea, lo que dije en la revista Influencer es que YouTube te permite cierto contenido si es con fines educativos Como TikTok que te permite subir videos de personas amamantando a sus hijos Ajá, exactamente, porque son fines educativos Entonces, si buscas en YouTube, no te voy a decir qué buscar Porque ya vi a cualquier... O sea, que sí sabes qué buscar Sí, claro que sí sé Llegó un tiempo, en nuestras épocas de juventud Hace, cuando tenía 22 años Hace una hora exactamente Cuando era joven, hace una hora Había ciertos videos que podías buscar en YouTube Como por ejemplo, amamantación Ajá ¿Amamantación? No sé si se diga así Amamantar un bebé, ¿no? Ajá ¿Cómo amamantar un bebé? Ajá Y pues te sale el seno de la mujerito y todo eso también Yoga al desnudo ¿Ay, yoga al desnudo? Puedes buscar en YouTube, yoga al desnudo Y te salen haciendo posición Y si lo hacemos para el Patreon Ahí sí valdrían la pena los 100 pesos, ¿estás de acuerdo? Yoga al desnudo con de fondo ¿Tú harías yoga al desnudo? Es que está chido, o sea Yo no he practicado yoga Te voy a servir Te digo que si es una... Si te exige bastante Sí, pues es que necesitas mucha flexibilidad Más que nada Ajá Pero sí, sí me gustaría practicar yoga, güey O sea, siento que es uno de los ejercicios Que más te relajan los músculos A mí me estresaría bastante Me desesperaría bastante Sí, pues es que a fin de cuentas No es poder cargar muchos fierros Ajá Es poder relajar y sentir tu cuerpo A lo que yo tengo entendido Ah, sí, yo siento mi cuerpo de otras formas Pero en una posición en la que yo no me sienta cómodo Hace que... Así no ¿Así o así no? No Así No, llega un punto en que me gusta O sea, cada persona es diferente, ¿no? A algunas personas les gusta ese tipo de meditación Ese tipo de conciencia en donde estás ahora Yo tengo otras alternativas Así que lo respeto completamente Pero si quieren ver desnudos haciendo yoga Busquen en YouTube yoga al desnudo Y eso te lo permite porque es con fines educativos Si nos censuras esto Estás yendo en contra de tus propias reglas, ¿eh, YouTube? La neta En estos momentos, muchas gracias No nos has censurado Ah, sí Así que mira Al momento se ha visto benevolente Acá, acá, métemelo Oye, ahorita que estabas hablando del yoga al desnudo ¿Sabes qué me gusta hacer cuando estoy solo en mi casa? Estar desnudo La neta, ¿eh? No, no necesariamente con fines sexuales O sea, me gusta mucho solamente estar desnudo en mi casa Yo sé que es súper antigénico pasearme en bolas en la cocina Pero es muy chido, la verdad O sea, no sé si ustedes tengan esa misma fijación Por estar desnudos en su casa O sea, ojo Tienes que estar en una casa en donde tu ventana no dé a la del vecino Porque sí me han pasado varias veces que O sea, mi cuarto, pues es mi intimidad, ¿no? Pero enfrente está la ventana del vecino Y esa es su cocina Y nada más ves al vecino Así, haciendo sus huevos revueltos Y yo mostrándole los míos Yo haciendo yoga al desnudo Pero ya en unas posiciones así Pero ya está la ventana O sea, el ano dando a la ventana así abierto El saludo al sol Ah, se hizo nublado tan rápido Hasta se sazona mejor los huevos así Ay, se nubló Sí, no, pero la neta Like, si ustedes también les gusta estar en bolas en su casa cuando están solos Que, ojo, también es incómodo cuando estás desnudo en tu casa Y no vives solo Claro O sea, solo estás solo en tu casa pero no vives solo Y de repente Sí, porque luego se enojan los padres O sea, que, claro, ya te dije que no estuvieras aquí desnudo Y eso, güey Cuando yo ¡Es mi casa! Sí, 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 deja tú mi casa Cuando yo vivía en Monterrey Hacía un calor horrible Insoportable casi Sí Y haz de cuenta que yo llegaba a mi cuarto Me quitaba toda la ropa Y me ponía así como querubín en nube, güey Así Con las nalgas para arriba Viendo mi celular así Y con los pies flotando Con los pisitos así Dice, ay, ese Pepe Estaba de moda el meme del Pepe, güey Entonces veía esas cosas Y de repente Si ustedes tienen la mala costumbre de no tocar Cuando van a abrir una puerta Quítensela Porque se pueden llevar sorpresas como esta Llega mi hermana con su pésima costumbre de tocar la puerta Y en vez de preguntar si pueden pasar Es aviso que voy a entrar, ¿no? O sea, ni siquiera te dan tiempo Es como, oye, dicen que ya Se quemó los ojos Sus retinas no funcionaron Como por dos semanas de ver ahí Mi culaxo Peludote, güey En plena primavera, ¿no? Y se enojó todavía Y le dice mamá Ay, es que está encuerado en su cuarto Y yo, es mi cuarto Y salen pelotas Es Mi cuarto Tú me dijiste que era mi casa, ¿no? Aquí está tu pinche casa Pero sí, este Sí, toquen la puerta antes Toquen la puerta Yo creo que es de muy mala educación No pedir permiso para entrar al cuarto de quien sea Independientemente de si es hombre o mujer Es la intimidad de alguien O sea, tienes que tocar Y cuando tocas es Esperas la respuesta Sí, pásate Ah, ya puedes pasar No que Hola Sí, yo aprendí eso A la mala No, cuando ya tuve conciencia De que también mis papás Vienen en la misma casa que yo Y pues La misma forma yo también puedo Cacharlos Y entiendes que eso es ¿Qué hubo le? Entonces por eso ya también Vístanse por favor Ah, sí, pues sí Es un buen elemento También cuando Llegas a la casa Y ves que hay dos personas Del mismo sexo O Diferente sexo Dices Abres fuerte Así Haciendo ruido Y ya llegué Sí, sí, sí Para que no haya ningún pedo Así por cualquier cosa Sí, efectivamente Pero bueno Ustedes comenten aquí abajo Si les gusta estar desnudos O no en su casa Mientras tanto Vamos a comenzar Con el capítulo número 82 82 Con su capítulo de fondo Número 82 Iba a decir FT Donde está Wally Sí, efectivamente Yo creo que una de dos O soy Taylor Swift Pelona O soy Wally O Ya no hay quejas De que se están riendo Ya lo pueden ver también en video En Spotify O ya eres Juan Guarnizo Jodido Sí, sí es cierto Juan Guarnizo Por favor Ven al programa Pero sí Antes que nada Me gustaría agradecerle A toda la gente Esto me hubiera gustado hacerlo Más a final de año Pero agradecerle a toda la gente Que nos etiquetó En su rap de Spotify Que aparecimos como el podcast Más escuchado que tenían Sí, son un chingo Pero muchos Muchos Bastante Yo no pensé Que teníamos tanta relevancia En Spotify La verdad No tenemos O sea Si tú crees Que nos va chilo Spotify Dice Te voy a dar esta Esta te voy a dar No aparecemos ya Ni en los 50 de comedia Ni en los temas escuchados Ni en los mejores podcast Emergentes del año Y eso que tenemos Más reseñas Que algunos podcast Que sí aparecen En esos listados Pues mira Poco a poco Yo tengo un presentimiento Que el año que viene Mira Sí, yo también Algo Aguas Aguas Que nos vamos Nos vamos hijos De su puta madre Porque yo puedo decir Los serias Efectivamente Pero sí, muchas gracias A toda la gente Que nos etiquetó En su rap de Spotify El podcast más escuchado De su año Muchísimas gracias Allá aparecemos Compartiendo lugares Con otros podcasts icónicos Como Las damitas histeria La cotorriza Leyendas legendarias Que esperemos pronto Podamos tener el privilegio De tener en este programa Es el sueño Sí, pero a los tres A los tres Leyendas legendarias O sea Ya le estamos ahorrando Ahí para los cuatro micrófonos Que nos faltan Pero sí Muchas gracias Por seguirnos escuchando En este bonito espacio De fondo ¿Habrá gente que no conozca Nuestras caras? O sea Como que habrá gente Que nada menos Escucha en Spotify Nunca nos ha visto en YouTube Y no sabe cómo nos vemos ¿Tú crees? Es que no te pasa Que luego hay conductores De radio Que no sabes Cómo se ven sus caras Ah, por ejemplo Toño Esquinka Ya no sabía cómo sabía Hasta que fue Su escándalo Alcohólico Sí, yo me lo imaginaba Blanco y panista La verdad Su voz escucha Blanca y panista Yo me lo imaginaba Así, güero Católico Cristiano Pero resultó ser Tremendo chairo No Todo el contrario Ahí sí es panista Sí, el es panista Pero no La neta es que Yo no me imaginaba Cómo se veía La cara de Toño Esquinka Y cuando la vi Fui como de Uy, ¿por qué me excitas tanto? Es que todo panista Se sabe que A las garras del alcohol Es un violento de mierda ¿A poco sí? Pero para la sociedad Es algo muy tierno Así que yo no sabía Qué caminito a la escuela Estaba escondiendo Una vida de alcoholismo Es que por eso Se reía de los chistes De los niños, güey O sea Estaba pedísimo Todo el tiempo Ajá A ver, mi amor Vas, cuéntame Tu chiste Es que Iba un perrito Caminando por la calle Se llamaba Pegamento Se cayó y se pegó ¡Ja! ¡No, man! ¡Hijo de su puta! No, sí, qué bueno, amigo ¡Ah! Güey, deberíamos hacer Una sección de chistes malos Aquí en En The Fondo, güey Todo El programa es No sé si te habías dado cuenta Pero ya tenemos Una hora a la semana Dedicada a chistes malos Pero bueno Vamos a empezar Con la sección favorita De la gente Que es Exclamó la perrada ¡Uf, uf! ¡Ay, güey! Híjole, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó, güey? Por haber hecho ¡Ay, me tapé la nana, escuado! ¿Saben? Sí En estas épocas Ajá Tus reflejos regresaron, ¿no? Así de tu memoria muscular Dijo ¡Ay, ¿a poco ya estamos inhalando otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya se activó otra vez? No me emociones ¡Échale! Pero ahí La perrada ¡Uf, uf! Dice ¡Ay, no! ¿Te acuerdas de eso, güey? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! No, fue Fue algo que Yo cuando lo escuché Fue algo muy incómodo La verdad Pero ¿sabes qué? Eso le pasa Por no investigar A sus invitados Yo no me lo escuché Y yo nada más dije Sí Si ven nuestra reacción En la entrevista Cuando hace La onomatopeya De la perrada Nosotros así Yo volteé como Jim A la cámara Yo así reí Por compromiso No, pero ya lo había hecho antes Y fue como que No, no lo ibas a hacer Híjole No, no, no Solo está bien ladrar Si eres fan del Bogueto Si eres nuestro fan No nos ladres, por favor No nos ladres Dice Marco Antonio González Sánchez 824 84 Chido crack Ajá Neta algoritmo Promociona de fondo Este podcast está mucho mejor Que otros podcasts Sin decir nombres Sin decir Nombres Nombres Yo no Yo no voy a decir nada ya Échalo No, pues sí La neta es que Comenten aquí abajo Tengo entendido Que entre más comentarios Tenga el video Más lo promociona El algoritmo de YouTube Nunca nos hemos fijado mucho En el algoritmo de YouTube Como afecta también Ajá, o sea Más bien lo subimos A la hora que nosotros Pensamos que es cómodo Para la gente verlo Que es en la noche Ajá Cuando llegan de sus ocupaciones Llegan a ver de fondo Exacto Está chido, ¿no? Como cuando yo llegaba De la escuela a las 10 de la noche Y llegaba a ver Guerra de chistes, güey ¿Sí veías Guerra de chistes de chiquito? Sí Bueno Con razón estás todo pinche pelón Pendejo Pendejo Pero sí, güey Este, por favor Comenten aquí abajo Lo que sea Lo que sea Ustedes comenten aquí abajo Ah, justamente, güey Traía un comentario En árabe Que nos dejaron En un video Y yo pensé Es spam Seguramente es spam De algún orador Motivacional Que quiera aquí Venir a promocionar Sus cursos, güey Pero lo traduje Y el comentario dice El mejor podcast de México Yo lo digo sin ningún temor No suelo escuchar podcast Pero desde que descubrí tu podcast No puedo dejar de escucharlo Espero con sí más fortuna Y fama en el futuro Porque ya tienes el talento Oh Joder, güey Fui bendecido por Semental Y U5 Pero sí ¿No has visto el comentario? No, no lo vi, güey Aquí anda, güey Aquí vamos a dejar De todas maneras la captura Y la traducción Del comentario Que Bueno, no sé cómo es Que nos escuche Nosotros hablar en español Y el comentar en árabe O sea Ajá Pero mira Yo tengo un mensaje Que ahí te va Ahí te va Que hubo, Alan Buenas noches Primerísimo Y nada más que decirte Que pronto y Dios quiera Que me Quiera Me verás Contigo como psicólogo Si es que me alcanza la feria En fin Nada más una cosita Si salgo en el siguiente episodio Con este mensaje Me le declaro a la morrita Que me gusta Saludos y felicitaciones Por todos los logros En el podcast Espero que saquen más fechas Para poder ir a verlos Pronto besitos En donde quieran Posdata Me declaro en frente De sus papás Si sí salgo Hijo de tu puta madre Mira Aplico la de No creo que lo vean Ya te vas a declarar hijo Mira cabrón Lo vas a hacer Y vas a pedir Que te graben Y me vas a etiquetar Y lo vas a subir Al grupo de la perrada Ajá Hay de ti Si no lo haces Porque te bloqueo de todo Y te funamos aquí Y decimos que nos mandaste una foto Aquí pongo tu cara así No cumple No cumple No autorizo No autorizo Pero en otros mensajes Que me mandó la perrada O que puso en los episodios Ajá Dice Alfonso Orozco Entre paréntesis Alf Bendito sea el gusano Que usaron Para sacar la seda De la sábana Que cubrió el colchón Donde tus padres Echaron pasión Para proquearte Guapo Gracias crack Gracias La verdad es que Yo ya soy inmune A los halagos La verdad Esto suena muy privilegiado De mi parte Yo entiendo que tengo Un poco de privilegio Bonita wey Pero Ya he escuchado Tantas guarradas Que me han escrito A mis DMs wey O sea que ya Ya soy inmune A lo que sea que ustedes me digan Ya no sé si es halago O te quiero coger wey O sea ya A veces A veces solo quiero que me chulen Así como Ay que bonitos lentes A veces me dicen Que bonita A veces me dicen Te quiero mequiar la cara Exactamente Te quiero dejar como grifo Mal Mal puesto Escurriendo del culo Pero si no Están bien densos Los mensajes Que luego me dejan Porque a mi no me han Mandado mensajes así No mames No Si mandenle mensaje También a la lana A él le gustan también las vergas Pero bueno Ahora si vamos a empezar Con este bonito capítulo Te voy a Después si te leo La nota que traigo yo Primero amigo Porque está Tachula Tachula Como siempre La gente más enferma Dándonos notas bonitas Para leer aquí en el programa Y esta semana Un hombre en Estados Unidos Se ha arrestado Por quitarse toda la ropa En Disneylandia Tú Yo efectivamente Güey Tú definitivamente Yo cuando estaba más morro O sea ahorita yo entiendo Que existe la sociedad Y los valores La educación Esas mamás que nos limitan ¿No? Arriba Nietzsche Pero Yo de morro Güey decía ¿Por qué no Hay un día al año En donde todos podamos salir Encuerados a la calle? ¿Tú crees que lo haríamos güey? Claro que lo haríamos O sea si había hasta un día En el que la gente Se subía al metro En calzones voluntariamente ¿No te acuerdas de eso? Que había un día al año Ahorita yo no sé si se siga haciendo Pero había un día al año En el que la gente Se iba a subir en calzones Al metro Te lo juro O sea como que agarraban Una ruta Y eran los locos De los calzones güey O sea Como los locos de los emos Y los chacas güey Sí, sí, sí No mames Pero sí O sea ya se dejó de hacer Por favor Si se vuelve a hacer La rodada de locos En calzones en el metro Yo quiero ir Invítenme por favor Quiero grabarlo Pero sí O sea y era Género indistinto O sea hombres Mujeres Creo que hasta morritos Iban ahí güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente para celebrar La libertad sexual Entonces yo A mí se me ocurría Que por ejemplo Un día al año Cualquier persona Pudiera salir a la calle En bolas Y no hubiera nada Ese tipo de cosas así Feas de acoso Ni no, no, no O sea es como de Hoy es un día De libertad sexual ¿No? A fin de cuentas Somos changos Así nos trajo Dios Al mundo güey Si estaría chido Tú saldrías a la calle Si un día Hubiera el día De la desnudez mundial Ay ¿Por qué no? Qué aburrido No sé A mí me gusta expresar Mi sexualidad De otra forma ¿De qué forma? Pero respeto a la gente Que le gusta ¿Cómo se dice? Ser exhibicionista Pero pues no No va conmigo No va conmigo Y a la redada Del metro en calzones ¿No irías tampoco? Ah eso sí Eso sí Eso escucharía interesante Porque aparte Todo vato Tiene sus calzones especiales Exacto Tiene un par de boxers Que no usa Ningún otro día Más que cuando va a coger Efectivamente Y son los que te quedan Al mero pedo Te marcan las nalgas Ese paquetote Se te ve bien sabroso Que nada más te lo bajan Pedías otra cosa Pero en el momento Dices Chido eh O sea chido Nunca he recibido Un halago sobre mis boxers Pero yo me los pongo Porque me gusta Son los únicos de marca Pero marca bien Calvin Klein Hay de Opostal Etcétera Que no son Juicy Fruit Ni nada No son marca Puma Hay unos boxers Que son marcas de tenis Que dices Esto ni de pedo Lo hizo Puma A poco tus boxes Son adidas amor No te mames Puma y adidas Aunque esos La neta son cómodos El Puma parece más gato Que Puma Pero Pero bueno Un sujeto Se encueró Completamente En Disneylandia Un hombre de 26 años Fue arrestado En el Disneylandia De Anaheim California Luego de que Se se quitara Toda la ropa En una atracción Del parque La atracción En cuestión Es un recorrido Familiar Llamado Es un mundo Pequeño El cual celebra La diversidad De distintas culturas Y etnias Alrededor Del mundo Es pequeña Esta cabrón Si ahora La atracción Se llama Es un pene pequeño De Small Dick Small Dick No mames wey Pero imagínate Ese pedo A ver La neta Quiero aclarar algo Se supone Que este sujeto No estaba bien De su mente O sea ¿Se había metido algo? Se metió algo Ya sabes que En Estados Unidos Ya es la tierra De los zombies Ya hay gente Ya la gente está así Wey La neta Situación muy triste Que chinguen a su madre Los Sackler Pero Esa no te la compraste Hijo Luego te explico El contexto Porque si no Nos desmonetizan Pero si Este sujeto Al parecer No estaba En sus cinco sentidos Y se bajó Del carrito De ese recorrido Es como el túnel Del amor Ya ves que es un carrito Que va sobre agua Y vas pasando así Como al lado De animatrónicos Y así Que horrible Así se bajó Este sujeto O sea Se maltripió Entonces Pues quien sabe O sea La nota no especifica Que es lo que había Consumido el sujeto Pero Videos subidos a TikTok Muestran al hombre Completamente destudo Tocando los animatrónicos Del recorrido Mientras de fondo Se escucha A un hombre gritar Por favor Para Ya ni siquiera Era una mentada De madre Ya no O sea Por favor Por favor Detente Por favor Estoy aquí con mi hijo Es Su primer recuerdo En Disneylandia Por favor Para Ya Ya cabrón Ya por favor Las autoridades del par Te Qué pedo Cabrón Ayúdame Las autoridades del par Que reportaron Que el hombre Se habría bajado Del carrito En movimiento Por lo que Tuvieron que Detener la atracción Aproximadamente Media hora O sea Y aparte de que Toda la familia Tuvo que verlo Ahí parado Posando sus nalgotas Encima de la mona japonesa Que estaba ahí Celebrando la diversidad Tuvieron que escuchar La misma canción En repeat Como por media hora Y hay videos de eso Hay videos de eso Efectivamente Uno de los pasajeros Del juego Comentó que Parecía no estar En sus cinco sentidos No sé Nos Notamos que empezó A subir por algunas Partes de la atracción Y notamos que No llevaba nada puesto Que güey Eso es lo que me da risa Que una de dos O sea La gente pensaba Que era parte del show Ajá Y decía Ah mira Así se creó el humano Sí Oye También hay que incluir A los troquitos de la calle Güey O sea También son partes del mundo Güey Sí Ese sujeto Es un ciudadano del mundo Así como lo ves O sea Pero güey Aparte O sea Imagínate lo incómodo De ir tú con tus niños Porque aparte Pues no es como que Estás subiendo al superman Güey O sea Es una atracción Familiar Es de niños ¿A poco sí? ¿Tú crees? Sí Bueno En teoría De niños Y de gente Que le gusta sanar Su niño interior Traumado Mastornada Es como si en Kitsania De aquí encontraras A un loquito En el camión De los bomberos Desnudo güey Tocando la campana ¿Cómo le explicas eso? Mi terapeuta Me lo recomendó ¿Qué le dices güey? ¿Qué le dices a tu hijo? Uno como quiera Pero Y los niños Así Son chiquitos Chiquitos Así Comenta el mismo sujeto Que estaba en la atracción No parecía saber Dónde estaba Y se veía preocupado Mi familia y yo Sentíamos que iba A brincarnos encima Lo virgo No Esto ya está más Hardcore O sea Pero no hay testimonio De este cuate Ni qué hizo Ni qué pensó No, no, no Eso es lo turbio No, no, no Al parecer fue arrestado Pero lo turbio De la nota Y lo que me da Mucha risa Es ¿Tú qué harías Como padre de familia Si de repente Vas en una atracción Disfrutando el día Con tu hijo Y de repente Ves a un cabrón En bolas No, ya Pero qué harías Vas con tu cría Vas con tu morrito Ahí en el carrito Y de repente Ves que un cabrón Está así En el juego Con eso de animatrónico Así O sea Toca explicarle Las cosas como son O sea Yo Ya explicarle Las cosas como son Pero tenías que explicarle Muchas cosas Estudia Porque si no Terminarás Como ese cabrón No, o sea Explicarle Pues sabes que No está No está bien Está malito Sí, sí, sí No está en sus cinco sentidos No te drogues Entre paréntesis Mucho Poco Poco Donde no hay animatrónicos Sí, no Pero la neta Aparte que peligroso O sea Ya ves que hay gente Que se ha muerto En rides shotos De Disneylandia Como la trágica historia De la morra Que se murió aplastada Por unas madres Que daban vuelta Alrededor de una atracción Que Que también hay videos Que celebraba La independencia De Estados Unidos O sea De hecho hay un dross Que lo explica Un video de dross Hay un video de dross Que lo explica Pero es horrible En la situación De que Qué bueno que no le pasó A este cuate Nada Sí, güey No, no mames Si es Era sobre el agua La atracción Sí, sí, sí Se pudo haber muerto Ahogado Te imaginas Sí, o ahogado O que de repente Tu pie se quede atorado Con algún riel De la atracción Y te tengas que Así estuvo la nota Alex Sintex Se cuera En Disneylandia Como Como lo ves Alex Sintex Se cuera en Disneylandia ¿Por qué lo hiciste Alex Sintex? ¿Por qué lo hiciste? Como Adam Sandler ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No nos ha contestado ¿Por qué soltó una bomba atómica En Puebla, güey? Hay gente que sí se la compró Pero bueno, güey ¿A ti te gustaría ir a Disneylandia? Ah, claro Que me encantaría ir a Disneylandia Pero ya ves que existen dos, ¿no? El de Florida Y el de Los Ángeles ¿Cuál es el original? El de Florida, según yo Creo que tengo más ganas De ir a los Estudios Universal Sí, yo también Creo que tengo más ganas De ir a ese, güey Yo te soy honesto Sí he ido La verdad, sí he ido, mi amor De privilegio Se llama el pinche programa El pinche blanquito Perdóname Con mucho esfuerzo Sí, güey Yo nada más he ido al rollo ¿Y qué pendejo? Pendejo yo Por haber tenido ocho años, güey Pero me llevó Mi jefa Con mucho esfuerzo Y muchísimos, muchísimos Aguinaldos a Disney Me llevó a Disney Y vales de despensa Y vales de despensa Y cruzamos ilegalmente No, jodido el pedo, eh O sea Divertidísimo Correr de la migra Estuvo muy divertido Y comimos de la basura Pero fuimos Pero fuimos ¿De qué fuimos? Fuimos No, está chido La neta ¿Ah, sí? Sí, sí, fuimos a Disneylandia Y a Orla No, no, no A Universal Studios Ajá Y sí, está más chido Pues a Universal Studios En Orlando, ¿no? Sí, hay en los dos Te digo, en los dos Hay Disneylandia Y Universal Studios Sí, tengo más ganas De un Universal Sí, güey Y en Halloween No, o sea En Halloween A Universal Ha de ser otro pedo Ha de ser otro pedo Si ni he ido A Six Flags, ¿tú crees? ¿Nunca he ido a Six Flags? ¿Nunca he ido a Six Flags? No, mi amor Me estoy rompiendo el corazón De verdad, de verdad No conozco el mar No, no es cierto Eso sí ¿Nieta no conoce Six Flags? No, güey Póximo video para el Patreon Gente del Patreon Por favor, páganos un boleto Para este pobre niño Que nunca se ha subido A una atracción de Six Flags Mírenlo, mírenlo Tienen los moquitos de fuera A ver, ¿no? Pero llora, llora, por favor Así le pellizca al güey Ya, llora, cabrón Así funciona Teletón Yo no lo dije Ellos lo hacen Yo lo digo ¿Cómo ves? No, pero la cosa es que no Yo nunca he ido a Six Flags No, mami, mi amor A la fe de Chapetri Sí fui Hay que ir a Six Flags Es muy divertido Así que no sé Qué otra cosa en la ciudad Ya que no haya ido Este... Las pistas de hielo ¿Un centro de abortión ha sido? Yo sí ¿Un centro de qué? Muy triste, güey, la verdad ¿Un centro de qué? ¿Qué? No, este, güey Y la nota es... ¿A tomar esperma? ¿No? ¿No ha sido? No, yo sí Está chido 500 bolas te dan Pero sí, este... Disneyland está padre Pero sí está como muy para morritos, güey A menos de que te subas a las atracciones Que son como ya las... Ferias... ¿Cómo se llaman? Pues sí, como el Superman, güey Pero de allá O sea, montaña rusa y todo eso Montaña rusa Exactamente, se me fue el pedo Pero sí, a menos de que te subas a eso Está muy para morritos, güey Lo que está chido de Universal Studios Es que hay un recorrido que te dan Como por todos los sets de películas Ajá Ese está padre, güey O sea, también la de Harry Potter La temática de Harry Potter Se ve increíble, güey Harry Plotter, güey, sí El Harry Potter Sí, me gustó eso, güey No mames, también armé un pancho horrible ahí en Universal Porque pues también, te digo Fui con ocho años, güey Nos subimos a esa madre que te lleva por todos los sets Y hay una parte en donde das de cuenta Que pasas por el set de Tiburón En teoría, ¿no? Que pues creo que sí están ahí Los animatrónicos reales que usaron en la película Y das de cuenta que tú vas en el carrito avanzando Porque es un carrito pues como de guías de turista Ahí va alguien hasta adelante explicándote que estás viendo y así Y en eso pasamos al lado de pues como un lago, ¿no? Así, obviamente artificial Y de repente vamos viendo que hay un buzo Una persona real, que pues obviamente es un actor Va nadando ahí Y de repente nada más se ve como O sea, como lo jala el agua Y empiezas a salir así como agua roja Que simulando sangre, ¿no? Y yo lo vi desde ahí y dije ¿Qué? Mamá, mamá, por favor, no, no, no Te dije que te portaras bien, ¿sí o no? No, ahorita vas a nadar con ellos Ahorita vas a nadar con los peces, hijo de tu perra, madre No, güey, y es lo peor Yo ya estaba culeado porque había visto morir al señor Y de repente pasamos a una parte, güey En donde se cuenta que el pinche carro como que se inclina, güey Y yo quedé aquí, güey Así al lado de un puto tiburón que me saltó del agua Así de... Y ya nada más se abre, ¿no? Y sale humo y así Pero, güey, yo en ese momento no mames Senté que me moría, güey Te lo juro Iba sentado porque según yo muy verga Me quise ir sentado yo solo ¿No? Sin irme con mamá Ya, déjame en paz Voy yo solo Y me fui sentado atrás O sea, mi mamá y mi abuela iban adelante Y yo iba sentado atrás con una señora que no conocía, güey Y de repente sale esa chingadera, güey Yo creo que le rompí la pinche playera a la señora De lo duro que la jala ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Y la señora así de ¡Hijo, me estás agarrando las tetas! O sea... ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya acabo, hijo, ya Ah Es que me espanté mucho Dame leche No Pero sí, güey, no Horrible, o sea Muy chido Yo creo que lo hubiera disfrutado más Si hubiera tenido 23 años Pero no mames A los nueve No mames Cómo lloré horrible, güey O sea, después de eso ¿Cuántas veces orinaste tu cama? Este No, pues aproximadamente 243, güey Aproximadamente Bueno, eso es lo que contó mi jefa, güey Pero sí, este También una vez vimos cómo se le cae Es que te digo que en esos pinches lugares La muerte está cerca, güey O sea Estás bien pinche volado, güey ¿Cuál fuiste tú? ¿A la Feria de Chapultepec? Sí ¿Antes de que falleciera? Sí ¿Y cuál era tu atracción favorita de la Feria de Chapultepec? A mí El ratón loco Oh, estaba bueno, güey Estaba muy bueno ese cabrón, güey Sí Pero era Pero era una botaga, güey Que te mandaba a un rincón Y te decía Ay, aquí está el ratón El ratón loco, güey El ratón loco ya llegó Hay que subirnos al ratón loco Y voy a hacer un morro así Este pedo está quedando más horrible No, güey, ya No, güey Todo lo puedo Verga, güey Este... No Entonces te gusta el ratón loco No, güey 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 Ya Está mal ese pedo, güey Ya, estamos mal Cada vez la gente nos ve ya más decepcionados, ¿no? Así de, no, híjole Nos estamos riendo y ellos están haciendo tele Híjole Híjole, no, chavo La verdad es que ya no está cagado, güey Eso No No Pero no, este Entonces me gustaba ese ¿Sabes la cual? Nunca me subí de la fría Chapultepec A la... La casa del horror, güey No, yo tampoco No, mames No tuve los huevos Yo después de que vi la broma que hicieron Al Werber Tomorrow Crew Ah, sí, güey ¡Oh, mames! Pero ya estaba Pero incluso estuvo chido porque ya veías que era, ¿no? Ajá Que después me comentaron Que estaba en Armada, ¿no? Ajá Que estaba chida en los noventas Pero ya en los últimos años de la fría de Chapultepec Ya no estaba tan chida Ajá O sea, como que ya le bajaron un poco la intensidad Ya todo está culero Ya de los dos miles para adelante No Dos miles diez Sí Para adelante Entonces ya sabían que iban a quebrar, güey Ya Y ya dijeron matar Sí No, sí se ve culera Pero ahorita ya con la que hizo no está gobernador Gracias No funciona Pero se ve muy linda de noche con las luces Es que ya pronto lo van a abrir, ¿no? O sea, falta todavía que terminen algunas cosas ahí del Parque Astlan Ajá Y también Estaba muy lindo Chapultepec A mí me gustaba mucho Pero sí Entonces, ¿te gustaba el rato del loco? Sí, me gustaba tan loco Ah, la verdad Pero bueno, esa es la nota que yo les traía ¿A tú qué traes de nota, amigo? Hoy no te traigo una nota Te traigo una experiencia Ah De lo que se vivió Y el contexto que sucedió Un fin de semana No, que era viernes Es que casi te mueres, ¿no? Sí, cabrón O sea, y fue una cosa de un día Estaba A ver, pero empieza desde el principio ¿Qué día era? Jueves, ¿no? Jueves, viernes Jueves dos mil veintitrés No, era jueves Me acuerdo mucho Porque había terminado de editar el video De hecho, lo había terminado todo, güey Ajá Cosa, contexto Yo estaba en casa de mi tía Y mi tía tiene una conocida Sí Que no sé muy bien cómo se les dice Pero es una persona que Contacta y se conecta con gente del otro plano Ok Entonces como que O sea, que habla con los muertos No, se les presta su cuerpo físico A los muertos Para que el alma entre en su cuerpo Oh, como la de los otros ¿Has visto esa película? No Y véanla Pero es una persona que Presta su cuerpo físico Ok Para que un alma pueda entrar en él Y pueda hablar y sanar Supuestamente son espíritus sanadores Ok Ya me ha tocado estar con ella Cuando era más pequeño Y pues La verdad es que No sé muy así No A ciencia cierta No sé cómo No sé cómo funciona Bueno, sí sé cómo funciona Pero no sé cómo lo hace O qué es lo que se conecta con ella El caso es que lo hace La cosa es que lo hace Ajá Y se dedica a hacer O sea, el alma que entra a su cuerpo Se dedica a sanar lo que esté cargando esa persona ¿No? Ok Y todos los maleficios Una limpia más Con el plus de que estás conectando con un alma del otro plano No, pero sí está más cabrón Ajá Y esta persona se encarga de absorber todo lo que carga aquello O sea, por ejemplo, si tú cargas ahorita con un dolor de brazo O con una gripa O con dolor de cuerpo Ajá Esa persona se lo carga a ella Ok Entonces digamos que después de una sesión La persona, el cuerpo físico de la persona ya en su cuerpo Pues sí termina mal Le duele la cabeza Le duele el cuerpo Porque absorbe lo que tú cargas Absorbe toda esa energía maligna Por así decirlo O sea, esta señora que puede hablar con los muertos También te puede quitar los males físicos Sí, o sea, el alma ¿Y esos males físicos se los pasa a alguien más? No, se los supone Ah, se los queda a ella Se los queda a ella Ok No males físicos como un cáncer o algo así, no O sea, energías que estés cargando malas Ok, ok Que te hace que estés mal Entonces En el momento que estaba haciendo eso Yo estaba en el cuarto de Juan Pablo Que vaya Spoiler Spoiler Es mi primo Estaba en su cuarto Estaba terminando de editar el video Total, me voy a la cama Estaba procesando Se estaba subiendo Dije Voy a dormir un rato, ¿no? Ajá Porque tampoco puedes hacer ruido Porque es mucha Digamos que es un ambiente En donde debes estar tranquilo Solemne Ajá Entonces Me levanto Y Güey De verdad Me sentía de la verga No mames Pero sí De la verga O sea, no me podía levantar Pero físicamente, ¿qué sentías? Físicamente tenía el cuerpo Como ¿Cómo te podría explicar, güey? De verdad Como si Estuviera cargando Bastantes kilos, güey O sea, no me podía parar O sea, pesaba O sea, pesaba Mi brazo Todo mi cuerpo pesaba ¿El cuerpo cortado lo sentías? El cuerpo cortado y pesaba Como si tuvieras una gripa Ajá Pero cabrón, ¿sabes? Yo hasta pensé que era jubir, güey No mames Y llegó un punto en la noche En la que De verdad Todo ese día me la pasé durmiendo Me despertaba, dormía Me despertaba, dormía Y me sentía mal Y me sentía mal Todo era físico Ok Llegó un punto en el que Me dio calentura Pero los pies los tenía Fríos, 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 fríos Fríos, fríos Verga, no mames Entonces llegó un punto En el que le dije a mi hermana No, ¿sabes qué? Ven a checar Dame algo Porque sí me siento Muy de la verga, güey Ok Entonces ella llega Para tomarme la temperatura Me dijo Creo que sí tienes calentura Pero déjame Te checo la temperatura Me ponía un termómetro Y todo eso, güey Y el termómetro No le marcaba nada, güey No mames No le marcaba nada O sea, temperatura normal Normal O sea, no le marcaba nada Y tú sintiendo que ardía Sí, güey Ella se dio cuenta Y dijo Yo de mame le dije Esta madre O sea, de mame al principio Sí, le dije Esto no es Normal Normal O sea, no es médico No es médico esto Esto es energético Me dijo Vamos cerrando el hortito Y digo Pues suelta el termómetro Y todo eso No, güey Nada Enrico Fermi Se revolvería en su tumba Te apuesto Te apuesto A lo que quieras Que saliendo de aquí Me voy a sentir mucho mejor No mames Entonces Pasa eso Me siento de la verga Me llevan casi arrastrando Al carro para irnos No mames O sea, tanto así Tanto así Llegó a mi casa Y ya, como si nada No hicieron Ya no tenía calentura Ya no sentía el cuerpo pesado Ahora Ahí les va la explicación Desde mi creencia Ajá ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es mi hipótesis? No, lo que sucedió en verdad Porque ya lo hablé con Con mi jefa Jefa Mi patrona Ajá La santa muerte Ajá No, mi jefa Quien es Pues ahora sí que mi jefa Ajá No jefa mamá Jefa patrona Sí, sí, sí Que también Junto con su pareja También están muy involucradas En el ámbito espiritual Y son las que me han mezclado En todo eso Ajá Me explicó que sí Que lo que pasó fue Que yo ya estoy en un punto En el que Ya conecté con mi lado espiritual Ok En el ámbito de que ya estoy Digo, aprendiendo A abrirlo A expandirlo Pero que todavía no termino De agarrar lo que no es mío O sea que Es Mi energía es tan Digamos que ¿Cómo se puede decir? Tan Tan pura Y tan compartida O sea que es Eres como una red Que no la sé controlar todavía Eres como una red de wifi público Ajá Exactamente Así Cualquiera se puede conectar Exacto Exacto O sea como que Todavía no la sé manejar Ajá Y la tengo Abierta Como una conexión de wifi No mames Entonces cuando hicieron eso Yo me jalé lo que estaban cargando esas personas Y no se lo jaló esa persona No pues no Porque es morra Ajá No No o sea Y pasaron tres personas Esas tres personas Yo me jalé los problemas de ellas Ay no mames O sea yo lo absorbí todo wey Todo todo lo absorbí Y luego pero como Como te depuraste de eso Para eso Hay una No 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 es meditación Pero si hay un Digamos que Ritual Ritual Alias que yo conozco Que me enseñó también Este mi jefa En el que te encargas De regresarle a las personas Lo que no es tuyo Ajá Pero literalmente Tienes que estar en un espacio Donde tú te sientas Tranquilo y a gusto Ok En ese momento no pude Pero la cosa es que Fue completamente energético Y me lo explicó Y me lo explicó Y dijo Y llegó un punto en el que su pareja Porque su pareja si está Muy conectada con ese lado Chamanista Ajá Pero puro De verdad O sea Ok ok O sea Chamán puro Ajá O sea no chamán De acá del centro Que sí Me dijo No promociona aceite Ajá Sí exacto Es un chaman Tiene conectados Con chamanes muy puros Ajá Me dijo A ven Segueme tu mano ¿No? Le muestré mi mano Y él estaba viendo Y yo dije Uy güey Espérate M de México Ajá No güey Y me dijo Que cerrara el puño De este lado De hecho Estas líneas Que luego se ven Ajá Pero muéstralas A la cámara No sé si se ve Pero si cierras tu puño No sé El compallito ¿No? Básicamente El compallito Y de esta mano Del lado derecho Ajá Hay rayas aquí Estas rayitas chiquitas No se ve en la cámara Pero entre estas dos Que hacen que se cierra el puño Ajá Hay otras dos rayitas Ok Ok Ya tienes dos vidas O sea Ya has vivido dos vidas O sea yo también Ajá O sea si cierras A ver Según Según tu chamán Ajá O sea Según tu chamán Si cierras el puño Así Ajá Y entre las dos líneas Que se forman De tus dedos Ajá Hay otras dos líneas Haciéndose Son las vidas Que llevas Ajá O sea solo llevo Dos vidas Dos vidas Puta Por ejemplo Porque vas con la otra Y si te enfocas en otra Aquí no hay nada Aquí nada más hay una rayita Aquí también hay dos Bueno yo Yo tengo dos Tú ves dos ahí Yo aquí veo una Ok Entonces Marca Ya ves que no es Algo físico Bueno algo así Ajá Yo lo estiendo así Entonces me dije Ah bueno Apenas llevas dos vidas Pero lo que yo estoy viendo Es que te pasa esto Y no la sabes controlar Porque en otra vida Tú utilizaste Lo que sabías Tus conocimientos Tu espiritualidad Por así decirlo Para hacer el mal Entonces en tu nueva vida La de ahorita Sí, sí, sí Se bloquea ese espacio Y por eso no la sabes controlar Ahorita que ya lo aprendiste a hacer Ajá No lo vas a saber controlar Porque esto de manejarlo Es transgeneracional O sea se va pasando Entre otras vidas Ajá Entonces tú adquieres conocimiento De tu vida pasada Ok Pero por hacer mal Hacer mal uso Del conocimiento Que tenía en otra vida Ajá Se me bloquea en esta vida Ah Entonces digamos Que para desbloquearlo Tengo que Pues conocerlo nuevamente No mames Entonces ahorita Pues mi espiritualidad De una forma Verla así Ajá Mi energía está Abierta a todo público Y así como puedo dar Ajá También lo puedo recibir Versátil el chavo Ajá En el condón Y ahorita todos están así de Ay hijo de su puta No estábamos hablando de cojidas Ajá ¿Qué pasó con el ratón loco güey? Ajá Y lo que sucede es eso O sea Lo que me pasó fue eso Fue completamente energético güey Me sentí de la verga Completamente Ya llegué a mi casa y Bueno que hay de cenar Y ya todo normal Güey no comí en todo el día Qué pedo No podía comer Güey Ese pedo de la temperatura Sí Ay ya me nací Sí lo vio mi hermana Y dijo Estás normal Pero si te sentía caliente A ti no Sí güey Estaba hirviendo Y mis pies estaban fríos 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 Por eso tenía O sea si ven Están en el canal de Instagram Ajá Tenía pues el papelito con agua Fomentos Ajá Porque me había tocado Y dijo Estás hirviendo Pero tus pies están fríos Hijo de eso Qué miedo güey Me dio el chocolate Emperaturo y le abrió Dijo Pues no sé Pues no sé Pues híjole La ciencia todavía no lo explica Entonces sí Fue lo que sucedió Y fue el contexto De cómo Cuando estás ya entrado Con tu lado espiritual Pues así como puedes dar Pues Está interesante Está muy interesante Ese tema Deberías exponerlo Así pero ya de manera Más este Empírica Pero quién se lo va a comprar güey A Jacobo Greenberg Era científico Es lo mismo de Greenberg Pero ya de mostrarlo así como Con teoría empírica Eso es lo difícil Mostrarlo científicamente Es complicado Hasta que no tengamos Una máquina Letalmente O una fórmula Que demuestre que Sí vienes de vidas pasadas Porque ponte a pensar Si se llega a descubrir Al cien por ciento Que sí tenemos vidas pasadas Adiós a la verga La religión católica Y cristiana Puede ser Se rompe completamente La creencia Sí es cierto Pero también caerías En el tema De que No mames O sea bueno Yo una vez Escuché que En mi vida pasada Yo había sido El hijo De Mi tía En esta vida O sea en esta vida Mi tía había tenido Un niño Y ese niño era yo Pero en ese momento Mi tía era como Pues como monja O algo así Y no podía tener al niño Entonces lo mató Ajá Y por eso en esta vida Yo renací en alguien Que ella no puede lastimar Que es el hijo de su hermana Claro Entonces Yo también con la historia De mi jefa Ajá También hay otra O sea en otra vida Ella y yo compaginamos De alguna otra forma Ok O sea ese ya es más Contexto de mi historia De vida Ajá Pero Tanto mi jefa Como yo En otras vidas Hemos estado juntos Y que en esta O sea ya tenemos Como un patrón En el que Hay una teoría Que dice Que cuando las neuronas Se conectan de verdad Siempre van a buscar Encontrarse de nuevo Y esa es una conexión De verdad Entonces Esa conexión Trasciende Ok Entonces ya tuvimos Una vida Ella y yo juntos La vida pasada Y ahora nos volvimos A encontrar de otra manera Eso me cagaría mucho Porque significa que La ex A la que ya no le tengo Contacto ni aprecio Nos vamos a volver a encontrar En la siguiente vida Depende mucho De la conexión Que lograron Sí O sea si en algún momento Tú la bloqueaste por algo Ya bloqueaste eso Sí o sea es que no No era Es lo mismo bloquear por Porque es lo sano Ajá A bloquearlo por A Chile ya no quiero saber Nada de ti Híjole Ahí rompes con esa conexión Pero en cambio Cuando la bloqueas En un estado de que Es lo mejor para ti Para mí Ajá Porque si no vamos a estar Haciéndonos daño Ahí Pero igual según esta teoría Nos vamos a volver a encontrar En la siguiente vida ¿No? Sí Con esa persona No ocupo saber de ti en esta Nos vemos en la que sigue A la vuelta viejo A lo mejor hizo Entonces ya indagando Un poco más Porque todavía me falta Que me expliquen Esa situación Ajá La pareja de mi jefa Ajá Dice Ya sé de dónde conoces a Alan O sea a mí Ajá Porque ella ya conoce La vida pasada de ella Dijo Ya sé de dónde lo conoces Y fue quien te acompañó A hacer el mismo mal O sea pero a ver ¿Hasta cuándo? O sea hasta cuándo Puedes regresar En tus vidas pasadas Porque pues llega un punto En el que ya O sea sí Pudiste haber sido Un campesino En los 1600 Pero si te vas muy muy atrás Ya tendrías que ser Un chango O sea poco Y todavía cuenta Y si te retrocedes Más atrás Tendrías que ser Una meba en el mar Pues es que Acuérdate que no funciona De solamente Tienes una vida O sea Puedes tener varias Por ejemplo Con un paciente En una regresión Ajá Ella vio Que era una niña de África Ahí te va Ahí era para Encontrar el por qué Le daban miedo Las arañas Ajá Entonces se le hizo Una regresión A una vida pasada En su regresión Era una niña De África Ajá En la sabana Y donde esa niña Se murió Porque la picó Una araña Ajá Entonces por eso Le daban miedo Las arañas En esa vida Ajá Entonces fue Trascendiendo eso De igual forma Un doctor Que ahí es donde Yo ya dije Ojalá verga Con este pedo O sea Una vez un paciente Doctor súper Cerrado Súper cerrado En el cambio De esa mamá No existe Científico Científico Y de hecho Y derecho Ajá Se le hace la regresión Se suicida En su regresión En una vida pasada Se suicidó Avientándose De un río Ajá Porque su ex La dejó Ajá Y nada más Se regresa De eso Y dice Me suicidé Ok Y se pone a llorar No mames Y se fue corriendo No Dijo ¿saben qué? Y se aventó Hasta aquí güey Yo me voy No sé qué acaba de pasar Es que hay cosas que sí No sabemos todavía Sí, no Entonces no se ha confirmado Al cien por ciento Pero eso es un poquito De lo que es mi vida Fuera de El podcast No mames Podcaster y chaman ¿Qué pedo? Esa mamá De tener un título ¿Qué güey? Exacto Entonces Digamos que En mi vida ahorita Ahorita actualmente Tengo bloqueado Todo el conocimiento Que adquirí En otras vidas En cuanto a la espiritualidad Entonces ahorita Tocaría volverlo a aprender Ok Porque pues en la otra vida En mi vida pasada Pues hice mal Larry Potter y la magia oscura Lo hice para el mal Puta madre Ahora fúmatelo Fúmatelo Ahorita el güey Con los chococris Hay gente que nos vio bien pachecas Estaba cagando de risa Y ahorita ya está así Ya regresa Regresa güey Ya Regresando ahora sí A su programa Tres vecinos populachos Vámonos con el top 3 De esta semana Esta semana le pregunté A la gente En mi Instagram Un top 3 Que pareciera ser repetido Pero no es repetido Porque le pregunté ¿Cuáles son las cosas Que has hecho Pero te arrepientes? Ya tuvimos un top 3 similar Que era cosas que has hecho Pero lo niegas Pero estas cosas que has hecho Pero te arrepientes Y anónimo Anónimo todo Aquí no va a haber capturas De lo que escribieron Porque No, sí va a haber Pero no va a venir el usuario Ah, ok Porque sí nos escribieron Unas cosas que hijo de su ¿De verdad? Dios mío Pero bueno Ahora sí vamos a empezar Con el top 3 De cosas que has hecho Pero te arrepientes La banda se dejó caer Con todas sus confesiones Más íntimas Y en el número 3 Tenemos por ejemplo Bulear Cosas que has hecho Pero te arrepientes Bulear, güey Bulear a la banda ¿Fuiste bully en secundaria? Es que lastimosamente Ajá Eh A ver En mi vida pasada Yo era bully No Eh Pues de chavito Pues moreno Chaparro Medio gordito Pues güey O buleaba O me buleaban Güey Sí, sí, sí Así que tuve que O sea la ley de la selva Güey Sí Tuve que sobrevivir Y pues me junté Con la gente pesada Y pues Ni modo Tocó Ser la bomba Sí, pero me arrepiento mucho Güey Y no No estoy aquí Dándome azotones De que Ay, perdónenme ya No, güey Al chile hay que aceptar Tu vida No, la vez que te metí La cara del excusado Con mierda No, no Pero Pero Te amo Pero ahorita sana Sí Chinga tu madre, güey No, hay que aceptarlo La gente que lo hizo Y ahorita Sí, sí, se hacen Tremendo pendejazo A ver, qué le Sí, imagínate Que alguien Que nos está viendo ahorita Fui alguien A quien lo buleaste Pues no ves que Hace poco escribieron Te escribieron al DM De que no Yo estudié con Alan Y se era una Completamente mierda Y de eso ¿No te acuerdas de ese? No mames, güey ¿Y cuándo cambiaste? O sea, ¿cuándo fue Cuando ya dijiste ya? Ya es momento De entregar mi vida a Cristo Ah, cuando dejé las drogas Cuando dejé las drogas Fue cuando ya Amor a todos Es que, güey Ese pedo de Por ejemplo Lo más inofensivo Que todos Y dicen que no hace daño Y que no Este es más saludable Que fumar La mota, por ejemplo, güey Pues es el peludio a otras O sea, supuestamente No, no es el peludio Yo, esa mamada De que la mota Es la droga de entrada A otras No es cierta Porque si no Desde tu primera chera Que te tomaste Esa hubiera sido La droga de entrada A la mota Y luego a otras Pero la mota Como es ilegal Es la que está más estigmatizada Te explico el por qué Si es la entrada a otras Científicamente A ver Porque Lo que secreta la mota En tu cerebro Es dopamina Y eso es como La droga de tu cerebro Eso le gusta a tu cerebro Y en cuanto más la consumes Más te va a pedir tu cerebro No sé si funciona así, amor La verdad Sí, si funciona así Pero bueno El caso es que O sea, yo O sea, entiendo que Es No es como Dañino No es tan dañino Como a lo mejor Otras cosas Pero no es como Que no te haga daño Entonces si ustedes Se siguen haciendo Chaquetas mentales De que porque Fumo mota No me está afectando Mi cerebro No me afecta Mi relación Con otras personas No, si te causa Ansiedad Depresión Te puede causar Epilepsia Este, ataques Este, brotos psicóticos Güey Sí, no O sea, así como De los peores males No es También te puede volver Bully, por ejemplo No, sí Ya después Pues también hay que Aprender a que no me voy a A dar golpes de pecho De que Ay, sí, perdón No, güey Pues lo acepto Hay que ser responsables Fui una mierda Y lo acepto Pero tampoco voy a buscar Pero nunca llegaste a la grava De cometer un delito Ah O sí O no O nada A ver, ¿qué consideras delito? ¿Con una persona? ¿Y de casa con la constitución? No, o sea Contra alguien Contra la vida de alguien más O contra Sí, sí, sí O sea, ya un delito hardcore Que, güey Que no mames O sea, pudiste haber matado a alguien Ah, no, no, no O sea, pasadeses de verga Dentro del legal Sí, que te pego tu prita al techo Y ya Ah, no mames, Joaquín Ah, si te empujo Algo así O sea, no Sí, sí, sí No correr con la vida Te doy un tercerazo en la teta Te meto un cuchillo No, o sea Hay cosas normales, güey Hay cosas de chavos, güey No, pero o sea Así se llevan O sea, la cosa es Hacerte responsable Y no llegar con la persona Con la que le hiciste daño Y es Oye, perdóname Ah, no No seas hipócrita, güey O sea No, pues O sea ¿A ti aceptarías el perdón De quien te hizo daño? Pues igual sí se lo acepto Pero no, lo olvido Lo que hablábamos La semana pasada O sea, igual yo te perdono Por mi salud mental Pero pues no Es como que yo Quiero tener contacto contigo Pero lo perdono por mi salud mental Pero necesitarías Que él se acercara O lo perdonarías No, que él se me acerque a mí O sea, esa es la única forma De que lo perdonarías Eh, sí No, de ahí en fuera La verdad es que hay personas Que más bien ya las olvidé O sea, como que no No están en mi memoria No están presentes en mi memoria Pues yo creo que esa es Una muy buena manera de castigo Eh, lo olvido Pues mira, yo lo reconozco Y pues Disculpas a quien se las merecen Tampoco voy a exigir perdón Cuando no lo quieren Así que pues Pero bueno, sí Si ustedes bullearon En la primaria, secundaria O prepa, güey Pues al chile Pues discúlpense Con la gente con la que lo hicieron De preferencia No, nada más por respeto Igual ni siquiera los leen En nada Pero pues ustedes Pa' quedar tranquilos Con ustedes mismos Si de verdad se arrepienten Si no se volvieron Oh Bueno De hecho Ajá En el número dos tenemos Declararme a mi mejor amiga Cosas que has hecho Pero te arrepientes Declararmele a mi mejor amiga Qué doloroso Sí Tú has estado en la friendzone Yo en la friendzone Eh Sí, claro Pero 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 no No con mi mejor amiga O sea Ajá Con alguien que Si me gustaba Decían No, mejor como amigos Ah, pero nunca con mi mejor amiga Es que creo que todos los hombres Hemos cometido ese error De declararnosle A nuestra mejor amiga Es que justo eso Yo nunca sentí atracción Por mi mejor amiga Por lo mismo Porque era mi mejor amiga Ay, pero cuando estabas morrito, güey O sea Yo una vez Híjole No voy a decir el nombre Porque si la conoces Pero Una vez Yo me acuerdo Así perfecto textualmente Que una morra Que a mi me gustaba mucho Me dijo Es que tú eres mi mejor amigo Por eso no podemos andar Y yo dije Ah, ok Lo respeto Respeto tu Tú no Tú no Y respeto que quieras Que yo sea tu mejor amigo Ok Pero al tiempo después Estábamos hablando de algo O sea Como que nos Nos estábamos Eh Recriminando cosas Así como No, pero es que tú no me dijiste esto Y no sé qué Y yo le dije Pues sí, pero se supone Que yo soy tu mejor amigo ¿No? Y me dijo Ah, chinga Mi mejor amigo Y yo La verga ¿De verdad? O sea Nada más era amigo a secas Güey Ella textualmente me dijo Tú eres mi mejor amigo De hecho tengo los mensajes aquí Aquí está 2000 2011 Aquí dice A mí me mama Que mala la banda Que voy a censurar Eso lo censuras Por favor Pero me dijo Güey Ah, chinga Como que mejores amigos ¿Quién te topa a ti? ¿Quién te conoce a vos? Güey Así me dijo Bueno Güey No, güey Sí, la neta Y desde ahí Dije Jamás en mi vida Voy a abrir mi corazón a nadie Y ahí cambió algo en Lotso Algo cambió dentro del Lotso Güey, sí No, este La neta es que cuiden mucho Sus líneas de amistad Yo creo que existen Tres rubros de relaciones Interpersonales No, cuatro De trabajo Amorosas Amistad Y familia Sí Y los amigos no cogen No No, o sea Hay que ser sinceros Sí, sí, sí O sea, bueno Si ustedes quieren coger Adelante Es distinto Pero en teoría Pero te atiendes a las consecuencias Ah, sí, sí, sí Si te enculas Es tu pedo, güey Sí, claro Sí, pero bueno Declararme la mejor Amiga Yo creo que está bien O sea No te quedes con las ganas De decir nada Pues es que al final de cuentas Yo creo que depende mucho Del trato Y de lo que se deje en claro O sea, yo por ejemplo Con mi mejor amiga actual Si fue al principio De que tú y yo Nunca, eh O sea Nunca vamos a generar Una relación Como ese TikTok de Ah, no mames ¿Te imaginas que andoviéramos? No mames Qué perro asco Preferiría morirme, güey O sea, ah Nunca No, sí, fue de que no La verdad es que no queremos Ni ella y yo Queremos conseguir Algo más Y se fue Y se dejó claro Desde un principio Para que no existan Este tipo de confusiones Sí, 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 claro Entonces, pues sí No, pero de dos maneras Está bien Si a ti te gusta Tu mejor amiga Y ves que a lo mejor Hay algo ahí De cláratele Yo creo que Pierdes más No diciéndole Porque te puedes quedar Con a lo mejor Las ganas de Iniciar algo bonito, güey ¿Qué tal que es recíproco? Sí, pues conseguí Pues no te acuerdas De la gente que De la convivencia Que eran mejores amigos Y se casaron Se casaron Con su mamá Vamos a dormirnos Al hotel Hijos de su puta madre Ese güey No, no hay manera De llegar a nuestra casa Y me tropecé Y caí en su pucha Ni pedo, cabrón Cosas que pasan Cosas que pasan, güey Pero bueno Antes de irnos Al número uno Que está muy chido, güey La gente se dejó caer Con unas cosas Chulísimas, güey Más en formato De anécdotas Que dice Cosas que has hecho Pero te arrepientes Un güey nos escribe Coquetear con tres chicos Al mismo tiempo Y tener algo más Que solo amistad Con dos de ellos Los tres se conocen Entre sí Son funcionarios De un partido político Y como son De un partido político Conservador Uno está casado Con una novia Y otro divorciado Con hijos Entonces ahora vivo Con el miedo De que descubran Entre ellos Que coqueteo con los tres Y que sus familias Sepan su orientación Entre paréntesis Soy hombre Apágame eso Apágame eso Apágame eso Recojan todo Ya Llévenselo No más Que turbio Está muy turbio Ese pedo Cabrón Y se arrepiente El chavo Dice No pues la neta No siento que estuvo No estuvo bien Ese pedo Con los tres Y con los dos Fue más allá Entonces Sí, sí, sí Aquí dice Expresidentes de México No, no Dice que son funcionarios De un partido político Z, z, z En mi cabeza está El viejito cuarentón Güey Sí Que le gusta Que le gusta Llevarte al Sanborn's A cenar Y todo por pertenecer A un partido político Choto Si se unieran A la brigada De la homosexualidad No habría ningún pedo Güey No güey Pero son esa gente Que vive en un closet Y se va a morir En el closet Güey Efectivamente Y su familia Nunca va a saber nada Pero cuando está Solo en la habitación Sin su esposa Agarra su brasier Y se lo pone y hace Soy hermoso Me siento hermoso Sin pelo ya Y luego se pone el labio Y le dice Verga Qué triste Cabrón Qué turbio Cosas que has hecho Pero te arrepientes Decir Chi O ti No güey ¿A poco no? La neta es que chi Al chile yo enculado Sí soy No se las voy a negar Yo al chile Ahorita bebesas ¿Qué pasó cabrón? Pero Pero Chi mi amor ¿Qué pasó pechacha? ¿Le duele la pacha? Pum pum Cólicosa Uy no No o sea No a tal punto Pero si Chi Yo si he dicho Mamadas que hacemos Enamorados De verdad Yo si Yo si también Soy ese pendejo Que hace mamadas Pero ya como Dentro de la idiosincrasia De la relación ¿Sabes? O sea Cosas que solo Haces con esa persona Exactamente Sí 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 O ponerse apodos así De que Cuchurrumbino Cosas así Claro Ya cuando te escucha Hablar con tus amigos Es como que ¿Qué pasó pinche bastardo De mierda güey? Ya te voy a rellenar Ese puto culo Que tiene ese culero ¿Eh? Ya nada más Hola verga Sí Tu amor Así como Mi amor ¿Osito? Sí Osito güey Ese tipo de apodos ¿Cuál ha sido El apodo más Crinchoso Que te has puesto En una relación Con alguien Así que tú dices Nah Este sí me mamé Güey Híjole Sí tengo uno güey Sí tengo uno Pero si lo digo Se quema güey Dilo 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 No digas Quiere nada más Dí como te decía Chiqui Chiqui Está lindo Yo me decía Mivi Con una Mivi Con una chava Mivi Porque supuestamente Era mi vida Ya no vamos En secundaria Estamos bloqueados Cosas que has hecho Pero te arrepientes Serle infiel a mi esposo Con su mejor amigo Y le digo Que nada que ver Que no me llama la atención Para nada Hija de la chingada Hija de tu perra madre Güey ¿Cómo se mamó? Hija de puta No Si está dentro No te mamás Si te pasaste O sea si que De hecho Y perdónenme Por la grosería Piche zorrita O sea está bien Que expresen su sexualidad Libremente Pero hay límites No 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 Una cosa es que Si lo expresas Y otra cosa es que Lo niegues Y todavía apliquen la de No 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 Nada que ver Me caga de hecho Me caga tu amigo mucho Me caga Me caga aquí en el pecho Pero aquí en el pinche pecho No wey Que mal pedo La neta O sea Muy mal Muy mal O sea yo creo que Te duele más con tu mejor amigo Pero a ver Ojo ahí Porque lo permitió El mejor amigo También Pero no lo sabe Ah bueno No El mejor amigo Se sabía Los dos El mejor amigo Se sabía Los dos No Ahora si Como ya Nuestras compatriotas Nuestras damitas Histerias Que enejes son los dos Que enejes los dos Efectivamente wey Cosas que he hecho Pero me arrepiento Sacarle dinero A un señor por sexo Y enterarme al otro Ya que se murió Negocio redondo Crack Wey Te lo iba a felicitar Pero ya después dijiste Muerte Oye pero estuvo bien Pero le sacó A ver La neta A ver A ver hay que ser sinceros Yo en ese tema Yo si jalo Yo si Yo también Es un trato que tu y yo Sabemos que es de mera lana Si Yo jalo Bueno a lo mejor El señor si se enculó Tanto que se murió No creo que tenga Ya le wey Te le paro el corazón Te le paro El corazón Se vino y se fue Te amo reforma Gracias Cosas que he hecho Cosas que he hecho Pero me arrepiento Salir con alguien de 17 Años mayor Cuando yo tenía 17 O sea Este wey tenía 34 años Y andaba con un Morrito de 17 Wey Pero mayor bastardamente O sea Digamos que O sea 20 años 17 Ah Pasa todavía Por ejemplo Si tu tuvieras 50 años Andarías con alguien de 22 Que dices Nomás es para coger Al chile Nomás para coger Mija Pero me la llevo a los cabos Y ya Si bien chingón Jalo Si no Si Pero no la llevaría No la llevaría con mi esposa Y mis hijos ¿Sabes? Si No la llevaría Bien dicen que nunca llegues A tu novia a casa de tu esposa Exacto Nosotros quejándonos de la otra No Para un ratito Pero mayor de edad 150 Ella tendría Ya Lo mucho 25 años Si no Ya Un Leonardo DiCapriasazo Andale Que ese cabrón no deja de conseguir Un Oscar Burgos Exactamente Si si Aparte Esa relación Lo ha hecho ser mejor persona Wey El relata que una vez Que su novia se para A hacer gimnasio Dice Yo también Porque o si no Ay si No mames Pues si Pero Oscar Burgos Es un pinche semidios Está mamadísimo Wey No no mames No yo Si me aventaría esa O sea Pero no como algo frecuente Nada más Así de que Yo tengo 50 Tengo 50 añitos Me sobra el baro Me cuelgan las bolas Wey Al chile si me voy a dar un lujito Tú y yo Vamos ¿Qué? Vamos Una señorita interesada Que Que quiera Que quiera chingarse una fore Y si existe la verdad No hay que ser unos pendejos Si No hay que ser unos pendejos No hay que Ay no yo no Estoy pendeja No así Un fin de semana en los cabos Todo apagado Hasta yo Hasta yo Y me lo abro Así Pero con estetoscopio Y todo Para que entre así como gavión En carretera Así Sí No Definitivamente Pero no sería algo Regular También ya Luego me entero De unas cosas Bien turbias De las generaciones pasadas Pero no pasadas así De 1800 O sea Hay gente que conoció O sea Por ejemplo Seguramente tus papás No tienen una relación Tan legal Como tú pensabas Antes era más turbio Antes si Llevan 15 20 años Sí Yo tengo un amigo Que dice que conoció O sea Que su papá Conoció a su mamá Cuando su papá Tenía 26 Y su mamá Como 16 Y antes si eran bien vistos Sí Y antes era como No es que eran otros tiempos ¿Cuál otros tiempos? El código penal existe Desde 1940 Güey Vete a la Sí Es una pareja Que se llevaban 15 años Güey No Y este cuate La conoció En su primera ida A una discoteca ¿A poco? Y cuando me contaron Yo dije Ah que lindo Picho cuate loco Va a la discoteca Se enamora Cosas que he hecho Pero me arrepiento Tirarme a mi suegra Pero entre paréntesis No me arrepiento Pero mamá Esta pinche banda Está loca Ahorita ya agarró Como confesionario A mi suegra No pero a la suegra Güey A ver Depende de como Esté la suegra Depende Si ya se terminó La relación Híjole No porque pues Si era su suegra Todavía era su suegra Chile no me arrepiento Güey No Si no vas a poner Los perfiles Para quemar Los hijos de su puta Cosas que he hecho Pero me arrepiento Llorar en las pedas Por mi casi algo Todos Todos Y más pendejo Por el casi algo Que yo creo que Por eso te duele Que más duele Si porque Podría haber sido Muy bonito Pero no estaba listo Más de una peda Yo fui Efectivamente Más de una peda Yo he sido Las personas Por las que han llorado Güey Ni pedo Cosas que he hecho Pero me arrepiento Hacerle A mi abuelita Cuando se agachó Jajajaja Hijo de tu puta madre Ah ya se llevan Bien pesados Con los mayores Güey Órale güey Tu abuelita Agachándose por una olla Y yo Que apenas puede Güey Que apenas puede Así lento Y tú Ay si Como la mamá Como la mamá Oye cabrón Ya no hay respeto Respeto Hijo de tu puta madre Tampoco se se llevan Con sus abuelitas Muchos perros Cosas que he hecho Pero me arrepiento Cochear con la persona Equivocada Solo porque estaba caliente Común La calentura Es muy cabrona Si sucede Güey Que Ya sucedió El palo Ni bien ni mal Ya pasó En la cama Los dos tapados Es como que Ni siquiera están abrazados Nada más están así Así Híjole Si hace frío ¿Cómo has estado? Bien Mañana tienes escuela ¿No? Si yo también Ta perro No me veas Y todavía te sobran Seis horas y media Del motel Sabes que estuvo incómodo Porque se para Pero se cubre Con todas las sábanas Y se lleva toda su ropa Al baño Sabes que estuvo De la breve Cuando prende la tele Vamos a ver Que en la tele Ya prende la tele Y le hace Que dice Ah huevo Aquí si hay sky Güey O sea más viene Por el sky No pero si Aguas con eso Si ustedes son Demisexuales Y no lo saben Yo creo que Está bien experimentar Por eso hemos dicho Que la calentura A veces traiciona Bastante Si o sea Es que preferible Perderse de un palo A después decir Que acabo de hacer Si Tu pajéate mi vida Pajéate mucho Sin porno Para que tengas La mente en claro Ajá Cosas que he hecho Pero me arrepiento Tener sexo Con el papá De mi mejor amigo Ahora vivo con el miedo De que este último Se entere Tener sexo Con el papá De mi mejor amigo Ajá Y ahora tengo miedo De que mi amigo ¿A poco tú no tienes Un top 3 papás hots? Yo sí Yo sí Si tú eres mi amigo Y conozco a tu jefe Tal vez está en mi lista ¿Eh? El top 3 Hijo mío Top 3 Pero oye No, también está Está mamón eso ¿No? O sea, imagínate que Es que güey Solo me imagino La situación No güey Qué feo ¿Cómo habrá sido? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba El mejor amigo? Ay sí ¿Por qué se descuidó El mejor amigo? Y no, yo me cogí A su jefe güey O sea ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó? No, ñero La neta es así Estuvo Qué banda ñera Puerca Así me gusta la banda Y ya por último Última mención honorífica Dice Aceté trabajar de tour manager Para una banda de hard rock Es muy conocida Ya los señores Eran unos vejetes del rubro Dos años de gira con ellos Me tocó Estando dos años de gira con ellos Me tocó Ser niñera de hombres adultos Que me superaban Por 25 años Y fue atroz Pero ¿De quién están hablando güey? O sea Aquí dice Acepté trabajar de tour manager Para una banda de hard rock Muy conocida Vejetes del rubro Dos años de gira Me bastaron para ser niñera De hombres adultos Que me superaban Por 25 años Es que no conocemos güey ¿Quién sabe güey? ¿Qué tal que era? ¿Y CD? Sí, exactamente Metallica Este Los Gansos Rosas güey The Doors Las puertas No, las andamames The Doors ¿Quién nos está escribiendo Una morra de 80 años güey? Pero qué pedo güey La neta Sí Es una desgracia güey No, también Podría entrar Podría ser No sé Pero bueno Coméntanos aquí abajo también ¿Qué hiciste para esos señores? ¿No? O sea Pero no al DM Porque si es privado Coméntanos Sí O coméntanos aquí abajo Cambié pañales Y en el número uno de Cosas que has hecho Pero te arrepientes Tenemos Coger con mi primo O prima Tú sabes que yo escojo Los puestos de estos tops En base a cuántas veces Se repitieron las respuestas Que me pusieron Lo que más se repitió En este top 3 Fueron personas Que tuvieron coito Con sus primos O primas Qué bueno que escribieron A mi Instagram Y no al de la Fepade Porque definitivamente Ya estarían tras las rejas Muchos 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 Pasos Lo coito Coito Y ella bien puros coito Relaciones sexuales Vamos a hacer el amor Qué chinato madre Pero sí Mucha gente se cogió A su primo O a su prima Verga cabrones Qué pedo Ya le dieron en la madre A todo el núcleo familiar Felicidades Espero que Los 5 minutos Que estuvieron cogiendo Por miedo Que los cacharan Valiera la pena ¿Te imaginas Que ya estés en el juzgado Así de que Denunciado por estupro Güey Tú todavía has sentado ahí En el banquillo De los acusados Güey Y todavía tengas Los huevos de decir Jaja Sí lo hice Y sabes qué Lo volvería a hacer Saludos Pero sí No, no mames Güey No cojan con sus primos Definitivamente No es una experiencia Que yo les recomiendo Por eso son Las cosas que has hecho Y te arrepientes Si ustedes tienen aquí abajo Algo que quieran contar Públicamente Que hayan hecho Y se arrepienten Pónganlo aquí abajo Coméntenlo aquí abajo ¿Tienes alguna recomendación Antes de irnos a la verga? Hoy tengo Y les recomiendo Que vayan A No, estén preparándose Para estas fechas Que se vienen Increíbles Pásenlo con sus familias Algo que sí les recomiendo Es que aprendan A separar el trabajo De cuando no es Hora de trabajo Porque algo que me caga Bastante es la gente Que está por lo menos Comiendo con la familia Y ya está Es que es trabajo Es trabajo De aquí comes Ah güey No mames Aprendete a respetar Tú en el área del trabajo Y más en estas fechas Que son de familia Güey Aprendete también A separar Y darte tu espacio Si es tu jefe Pero también eres una persona Que merece estar con la gente Que quieres Eso les recomiendo Esa gente que es adicta A la chamba Por favor no se pongan La camiseta Ellos no se pondrán La camiseta por ti Así que pues por favor Disfruta más que nada En estas fechas Porque también Suele ser También suele ser doloroso El saber que Al menos en estas fechas Falta un asiento Entonces pues Valora mucho el tiempo Que estás con las personas Que quieres Valora las sillas Que tienes en tu casa Ningún trabajo Ningún sueldo Te va a dar Esas personas Ni en ese tiempo Efectivamente wey Pero bueno Si yo les recomiendo Que Ah no es que Ya no la podemos recomendar Porque ya fue La pachanga Bien acá La pachanga Bien acá Que estuvo de huevos Para la gente que fue Uy no pedísimos Nos pusimos Yo bien loco Estaba ahí bailando Arriba de las mesas Se sacó el ano Ahí cosiente Che 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 Así estaba yo wey Titi shots Para todos wey Pero bueno Antes de ponernos más le Pero recuerden Que me pueden encontrar En todos lados Como arroba Yopo Bacard A mi como A guion bajo Sin 66 Y a este bonito podcast Lo pueden encontrar En todos lados Como arroba Podcast de fondo Suscríbanse al patreon Porque ya se vienen Próximamente Los pedidos especiales De navidad Con santo claus wey Su lista de navidad Feliz de navidad Hijos de su puta madre Con de fondo Y estén al pendientes Para las dinámicas De los boletos Para el show De este 15 de diciembre Que vamos a estar subiendo A la página de instagram Arroba podcast de fondo Y en el grupo de facebook De la perrada Ay ya está tornando la casa Si wey no mames Ya está vieja Ya está viejita Es que ya es el frío Que está haciendo que Que la casa suene como Pero bueno Muchas gracias Por habernos acompañado En un capítulo más Y nos vemos La próxima semana En otro capítulo De su podcast favorito De fondo Cuídense Un saludito Y bye bye